Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense comenzando, como siempre, por el Cuaterno un premio de 4.500 pesos que se fue para el 7.260 de Ernesto Paolini de Capdevila 2361 4.500 pesos para Ernesto vendió Agencia El 2 Los Rodríguez La Quintina se fue para el 6.508 de Liber Juancen de Bustinza 5.000 pesos para Liber vendió Genaro Valori El Pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene pasamos al tradicional que se fue para el 8.559 de Ladis, Ladis Moyano Melano Ladis Melano de Oroño 1321 9.000 pesos para Ladis vendió todo suelto mis nietos y por último el consuelo que se fue para el 11.936 De Aureli Lubricantes, no colocó dirección 5.000 pesos 5.000 pesos vendió Juan Pablo Travaglino 9.000 pesos jueves de la semana que viene nos reencontramos el jueves que viene 6.000 pesos vendió 9.000 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 pesos vendió